Parece que dices, te amo, María En la fotografía estamos felices Te ligo afobada y de esas confesas en el grabador Vas a ser engraçado si tienes un nuevo amor Me ve yo a tu lado, te amo, no me lembro Parece dicembro de un ano dorado Parece bolero, te quiero, te quiero Disser que no quiero, teus beijos nunca más Teus beijos nunca más No sé yo, ainda te esquezo De fato No, no soy retrato, parece tan linda Te ligo ofegante, te digo confesores no grabador Es desconcertante, revelo grande amor Me usó los molados, insano, desembros Mas cuando me lembro, salvanos Llorado Ainda te quiero, bolero Nossos besos, salvanos Mas como no espero, teus beijos nunca más Teus beijos nunca más